La ciudad se convertirá en sede de la primera feria de innovación y emprendimiento tecnológico, Startupole Marbella, que permitirá generar negocio entre emprendedores e inversores al más alto nivel, que se celebrará del 26 al 28 de junio. En las instalaciones de Andalucía LA, el objetivo de esta iniciativa pasa por conectar a emprendedores y startups con inversores. La edición de Marbella vendrá precedida por la celebración en Miami. Somos una gran plataforma y uno de los mayores eventos de emprendimiento, no ya de España, sino también de Europa, como han dicho los anteriores ponentes, con más de 10 años de historia y 5 en Latinoamérica. Eso nos permite también penetrar en mercados como el estadounidense y estar en abril en Miami y por supuesto conectando de alguna manera también Andalucía, Marbella y Estados Unidos, Miami. La feria incluirá, entre otros, foros de inversores y corporaciones sobre ciberseguridad, de aceleradoras, de impacto y de universidades. También contará con contenidos exclusivos con grandes ponentes en mesas redondas y charlas plenarias, feria de startups, competición de pitch, rondas de negocio y actividades de networking.